Mediante un comunicado de prensa, la Caja Costarricense de Seguro Social informó que la Junta Directiva acordó suspender proyectos del portafolio de inversiones que no hayan iniciado. El párrafo inicial del comunicado indica, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de la Caja, la Junta Directiva acordó este jueves y de forma unánime suspender todos los proyectos del portafolio de inversiones institucional cuyo proceso constructivo no haya dado inicio. Así lo informó la señora Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la institución. La jerarca agregó que el máximo ente institucional comprende las expectativas de la población en torno al desarrollo de nuevos proyectos constructivos. Sin embargo, la decisión se tomó de manera responsable teniendo como norte el garantizar la sostenibilidad financiera de la Caja. Con este panorama, dos proyectos importantes en la región brunca se verían afectados, según comentó una fuente cercana a este medio. Uno, el de la nueva área de salud para Pérez Celedón, proyectada para construirse en Tierra Prometida, y el nuevo centro médico para Buenos Aires. La noticia la recibimos hoy a muy tempranas horas de la mañana. La nota que emite la presidencia ejecutiva, digamos, la Caja Costalicense del Seguro Social, es de suspender el fericomiso, justamente como se menciona, ahí estaba el área de salud de Pérez Celedón, que prácticamente tenía alrededor de cinco evanes. Como Junta de Salud, no lo hemos analizado porque justamente la noticia viene saliendo, pero en estos días que nos tenemos que reunir, sí hay que analizarla y ver en qué posición se encuentra justamente el proyecto que se iba a realizar en Tierra Prometida. Aunque es prematuro los alcances, desde la Junta de Salud definen como un fuerte golpe contra el proyecto y esperan analizar el tema a profundidad. Era un proyecto estrella que venía justamente a socavar un poco la atención de primer impacto, digamos, todo lo que tiene que ver con las comunidades, más que todo de San Isidro Centro, ¿verdad? Como te digo, la Junta no tenemos todavía un criterio de cómo estamos nosotros, pero al recibir esta nota no todos la conocen todavía, ¿verdad? Entonces, no podemos decir, vamos a ser afectados, vamos a analizarla, hay que ver cuál es justamente la posición de la Caja Costalicense del Seguro Social con relación a suspender el fericomiso y qué otras soluciones vienen al lado de este comunicado. Bueno, porque bueno, leyendo la nota, se dice que un plazo de 30 días tienen que dar justamente varios estudios, ¿verdad? Con relación a la suspensión de este fericomiso. Entonces, tenemos como juntas ser un poco tal vez discretos a esperar exactamente la resolución final. O sea, si nos suspenden el fericomiso, ¿cuál es la solución que nos van a dar en este caso a Pérez Celedón con relación a esa área de salud? Durante abril, la Junta Directiva realizará una sesión de planeamiento estratégico financiero en conjunto con las gerencias institucionales, mencionó la Caja, a efecto de determinar acciones correctivas y también lo que continúa con todos estos proyectos.